muy buenas a todos y bienvenidos a atraviesa lo desconocido live hoy quería hablaros la verdad de un reporte que la verdad nos hace sospechar algunas cosas muy raras la verdad es que da mucho que pensar todo esto que está pasando respecto a las enfermedades que surgen como de la nada ahora os cuento de qué va todo esto veréis hace relativamente pocos días ha ocurrido algo bastante preocupante y es que un adolescente estadounidense se ha contagiado de un virus nuevo en humanos todo esto ha ocurrido en florida el adolescente que bueno que tenía 16 años bueno pues fue al médico con unos síntomas y le hicieron en las pruebas lo que es para el zika y para el dengue porque los síntomas eran muy similares bueno presentaba granos en todo su cuerpo pero claro dieron negativo las pruebas tenían efectivamente algo nuevo algo que no eran capaz de diagnosticar pues bien se les ocurrió hacerle una prueba para un virus que bueno se conoce desde 1964 pero es un virus que sólo se da en animales por ejemplo en mapaches en terneros pequeños y determinados alima animales perdón y qué curioso al final como no sabían lo que tenía el muchacho le hicieron esa prueba y dio positivo positivo para un virus que jamás se ha visto en humanos el virus keystone y bueno la verdad es que hasta la fecha ya os digo sólo se había visto bueno animales como ardillas mapaches bueno mamíferos pequeños y de repente ha aparecido este primer caso del virus keystone los expertos lo que están diciendo es bueno llamando un poco a la calma ya que bueno sólo es el primer caso de un virus que de repente ha aparecido en humanos y que hasta la fecha pues era de animales pequeños es algo bastante curioso no es que sea un virus muy grave porque el virus bueno lo que hace pues ese te provoca picores y es bueno te aparecen granos por todo el cuerpo pero sí que es verdad que en personas con el sistema inmune más debilitado así que se cree que puede incluso llegar a causar encefalitis pero bueno al margen de esto los científicos ahora lo que están investigando es cómo pudo pasar porque esto tiene mucha tela cómo pudo pasar el virus de animales a humanos porque esto requiere de muchas mutaciones muchas coincidencias y no es tan fácil no es tan fácil de que esto ocurra a todo esto hay que recordar que bueno todo esto nos recuerda al famoso virus cica no que era transmitido por mosquitos este virus el keystone también es transmitido por mosquitos y qué curioso todo esto nos llega después de esta noticia esto lo único que nos dice sin ser demasiado conspiranoicos porque yo creo que no hace falta ser conspiranoico para ver que aquí está ocurriendo algo esto lo que nos dice es que grandes magnates están manipulando mosquitos y diversas enfermedades para según ellos erradicar otras claro pero lo que no cuentan es si les sale algo mal o si los mosquitos se descontrolan o si manipulando determinados virus han hecho algo raro eso no lo cuentan ellos jamás van a contar si ha salido algo mal después de repente aparecen enfermedades por ahí y no sabemos de qué es y bueno quien avise pues lo tratamos de conspiranoico la verdad es que yo no me considero una persona muy conspiranoica pero estos casos la verdad me parecen muy sospechosos y bill gates ya no es el primero que hace estas cosas que manipulan mosquitos ya me acuerdo cuando fue lo del virus cica cuando hubo esa epidemia de virus cica que también había pasado lo mismo justamente coincidiera con eso con la manipulación de mosquitos en fin aquí algo raro está pasando yo sospecho que hay una manipulación extraña no me quiero meter tampoco porque no tengo demasiadas pruebas no para aportaros y para decir exactamente si esto es lo que está pasando o no pero me parece muy raro que un virus pase así por así a los humanos y que coincida precisamente con todas estas cosas cuando sabemos que con el cica pasó exactamente lo mismo así que bueno amigos espero que esto no vaya a más y que sepan controlarlo y bueno nos vemos en el siguiente programa aquí en atraviesa lo desconocido live hasta pronto